Ah, qué suerte, qué suerte, me conmueve. Me conmueven las declaraciones del secretario de Energía, parece que viven en otro país. De verdad, parece que los funcionarios públicos, y no solo los provinciales, también algunos funcionarios nacionales. Cuando recién asumió el superministro Massa, a mí me sorprendió, porque entre las declaraciones de los diversos temas que hizo, habló de que casi 5 millones de usuarios en la Argentina habían renunciado a los subsidios. Y eso es lo que estamos en las asociaciones de usuarios y consumidores. Sabemos que no era cierto. No renunciaron, lo que pasa es que no tienen conectividad, no tienen la información, no saben entrar online a llenar un formulario. Entonces, que no hubieran llenado el formulario, que encima, por defecto, si uno no invocaba las condiciones o las razones que lo colocaban en uno de los niveles, especialmente en el 2, que era el que iba a conservar los subsidios, automáticamente quedábamos en el nivel sin ningún subsidio, el que iba a pagar tarifa plena. O sea, bastante malo el sistema, bastante malo, porque ante la duda somos todos ricos y pagamos tarifa plena. Y se entiende que renunciamos a todos los subsidios, así era el sistema. Y de verdad, inmediatamente escuché yo esa frase, supe que, a ver, no es que renunciaron, que no hayan llenado el formulario, no quiere decir que renunciaron. Probablemente ni se habían enterado de todo este procedimiento, de que se podía dar la posibilidad de mantener los subsidios, porque si no los íbamos a perder. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, la semana pasada, la gran novedad era que en Jujuy había alrededor de 60.000 usuarios, que es una cantidad importantísima en nuestra provincia, que no habían llenado los formularios y que, por lo tanto, estaban sin ningún subsidio. Entendí que había una gestión de las autoridades provinciales para extender y prorrogar el plazo, pero si no vamos a buscar a esos usuarios que no tienen conectividad, que no tienen conocimiento, que no tienen acceso, es medio difícil, es medio difícil. Yo estoy segura que esos 60.000 usuarios no son precisamente la gente que accede a los medios de comunicación, que sabía que se venía esta situación, que tienen la posibilidad de tener una computadora con conexión a Internet o un teléfono con Internet. Estoy segura que la gran mayoría de esos usuarios, y que por lo tanto, además, estoy segura también que necesitan el subsidio, que no están en condiciones de pagar la tarifa plena. Pero bueno, esperemos que en este tiempo, que va a demorar el Estado Nacional en implementar lo que ya es una decisión política de política energética, aprovechemos para que todos los usuarios jujeños que necesiten de verdad el servicio con subsidio puedan acceder al registro nacional, porque de eso se trata. Que estemos inscriptos, los que no pueden pagar la tarifa plena, estén inscriptos y figuren en un registro nacional. Con el cruce de los datos de lo que ellos declaran como declaración jurada en el formulario, se tenga la certeza de que son las personas que de verdad necesitan tener los subsidios. Ahora, ¿hay información confusa? Porque yo recuerdo una conferencia donde el mismo gobernador decía, en Jujuy vamos a suspender la segmentación, digamos. ¿Eso pudo haber confundido a los usuarios? Yo creo que viene de antes el tema. La verdad que la declaración a la que vos haces referencia, más que confusa, era absolutamente mentirosa. Porque es el anuncio del decreto famoso, creo que 6545 si no me equivoco el número, del decreto por el cual se establecía un tope al aumento tarifario del 48% y todos aquellos usuarios que tuvieran un aumento o que hubieran ya recibido las facturas con un aumento superior al 48%, se le ordenaba a la empresa EGESA que refacture. No hay un servicio en la provincia que haya recibido una refacturación. No hay, no conocemos, y eso me estamos preguntando. Y en la SUCEPU aparentemente habría ya dictado la resolución que reglamenta esa refacturación, aunque todavía no está publicada en el boletín oficial, por lo tanto no la conocemos. Porque más allá de que el gobernador sale y dice, solamente vamos a tener el aumento del 14%, que es el que concedió la provincia, según él, y el aumento del 34%, que es el que concedió la nación. Cuando no era cierto, eso lo explicamos en el primer momento, que un aumento de nación del 34% o del 35%, de ninguna manera se puede aplicar en forma directa a la factura nuestra, a la factura de EGESA, y que implique un 35% de aumento. No, no funciona así. El aumento de nación en un 35% afecta a la factura nuestra del servicio que presta EGESA en una tercera parte. Por lo tanto, un aumento en el costo de la energía del 35% de ninguna manera se justifica como un aumento de la factura. Sin perjuicio de eso, lo bueno de la noticia era que se establecía un tope del 48% y que a partir de allí los usuarios que hubieran tenido un aumento mayor, que eran muchísimos, se les iba a reducir y se les iba a refacturar. Bueno, todavía eso no se cumplió. Bueno, el secretario de Energía, doctora, menciona que la empresa está haciendo refacturaciones. Nosotros también desde acá se lo consultamos a vecinos, a usuarios, a integrantes de organizaciones, a ver quién ha recibido una refacturación. Hasta ahora nadie. Me sumo a la inquietud, me da la inquietud de los medios. El primero que tenga una factura refacturada, por favor, que nos avise, si nos quedamos todos tranquilos y decimos, bueno, están empezando a cumplir con lo que prometieron. Lento y despacio, pero lo están empezando a cumplir. Lo que de cualquier manera no nos resuelve la cuestión de fondos. El tarifazo de fondos existe. Claro. Existe la resolución 182. Y tampoco hay información de las auditorías, ¿no? Tampoco hay información de eso. No, 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 para nada. Pero además que las auditorías fueron en su momento golpes de efecto. Las resoluciones 225 y 226 no agregaron nada a lo que ya tenía el contrato. No sabemos, por ejemplo, sí sabemos de algunos usuarios que dicen que fueron a revisarles el medidor y le dijeron, no, está todo bien. No encontramos hasta ahora un usuario tampoco que haya dicho que la facturación haya venido muy fuerte a raíz de algún desperfecto con el medidor. Eso tampoco. Claro. Bueno, yo eso también lo había dicho. Generalmente los medidores de luz, a ver, yo hasta donde sé y no soy ingeniera, cuando un medidor de luz trabaja mal se echó a perder porque es una cuestión que tiene una vida útil determinada. Entonces puede pasar. El medidor nunca marca de más o registra mayores consumos. El medidor se para y registra menos. Justamente ese es uno de los puntos de alerta cuando van a tomar lectura y en una casa de familia que tiene un funcionamiento normal, que no se ve que esté abandonada ni nada por el estilo, se ve en una casa donde la gente vive, va el que toma la lectura y registra consumo cero. Va la próxima vez, registra consumo cero. ¿Qué pasa con esa familia? Una heladera mínimamente, una heladera, yo puedo no estar todo el día en mi casa, pero voy a dejar una heladera enchufada y eso va a registrar un consumo de energía eléctrica. Entonces, justamente uno de los puntos de alerta de que un medidor está mal es cuando se registra consumo cero. Yo no conozco casos donde se registre más. Pero de cualquier manera, estas resoluciones, la 225 y la 226 de la SUCEPU, no agregaban nada a las facultades que ya tenía por contrato la SUCEPU. La SUCEPU tiene la obligación de controlar los medidores, la obligación de controlar la facturación, puede en cualquier momento revisar los libros de la empresa, puede pedirle informes. Todo eso figura en el contrato. Porque la SUCEPU es el ente de controlor que controla la prestación de los servicios públicos. Está bien. Doctora, la última. O sea que hasta acá la segmentación a nivel nacional tiene una nueva postergación, digamos, es como que no se aplica, todavía están demorando eso, para que no suponemos nosotros haya tanto impacto ahora en este momento difícil de los argentinos. Pero, a diferencia de eso, la gestión de Morales aplicó ya el tarifazo y la gente va a tener que hacer lo posible para pagar las nuevas boletas con el aumento ya vigente, porque la resolución sigue vigente. Esto es así, no hay novedades de la justicia tampoco. Nosotros en el expediente del amparo lo que tenemos es una apertura a prueba, donde se proveyó a la prueba de todas las partes, a la que ofrecimos las asociaciones, a la que ofreció el Estado provincial y la empresa EGESA, y el presidente de trámites, el doctor Casas, como una medida de mejor proveer, es decir, por decisión del tribunal, solicitó que las demandadas le presentaran el cuadro tarifario vigente a abril de este año. Eso es todo lo que te puedo contar del amparo en la justicia. Los tiempos están normales para este tipo de trámites, porque si bien los amparos es el procedimiento más acotado, más cortito que tenemos nosotros procesalmente en la provincia, en este caso, además, hubo una citación a terceros, porque se presentó el Estado provincial y el Estado pidió que se incorporara a la empresa EGESA en el expediente. Obviamente, tenemos amigos curiaes de distintos dirigentes que han pedido formar parte del juicio como amigos del tribunal, entonces hay distintas circunstancias que podrían hacer que se demorara más, no obstante, eso va bastante rápido. El tema es que estamos en apertura de prueba. Y después que desarrollemos toda la prueba, que sean los oficios que correspondan y tengamos todos los informes incorporados, recién a partir de que se clausure el periodo probatorio, el tribunal va a tener el plazo para dictar sentencia. El tema es que, mientras tanto, la decisión política expresada a través del decreto del gobernador, que consistía en ordenarle a la empresa que refacture, no se está tomando. Ese es el tema. Bueno, y la gente tiene que ir a pagar, sí o sí. Y la gente tiene mucha desconfianza. La gente lo que tiene que tener es la tranquilidad de que mientras las resoluciones de la SUCEPO suspenden los cortes mientras duran los reclamos, por lo tanto, cuando hablamos en el ámbito de la SUCEPO, hablamos de usuarios que hicieron reclamos, la medida cautelar dictada en el amparo por el doctor Casas le ordena a la empresa que suspenda los cortes de servicio por falta de pago de las facturas que registran los consumos de los periodos 1 de mayo al 31 de julio. Y no hace ninguna distinción entre los que hicieron o no hicieron reclamos. Entonces, las facturas con el tarifazo pueden no haberla pagado algunos usuarios, porque de verdad no las pueden pagar, porque no les alcanza. Y si la empresa requisa como falta de pago esas facturas, no puede hacer el corte de suministro. De cualquier manera, nosotros que les aconsejamos a los usuarios, vayan a la SUCEPO, hagan el reclamo y ahí invoquen el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor que les permite pagar el mismo monto que pagaron a la empresa por el mes anterior. Entonces, de esa manera nos asegurábamos, antes de la cautelar, nos asegurábamos que el usuario no entre en mora, no exista la posibilidad de corte. Bueno, hoy la posibilidad de corte no existe, pero tampoco es una buena situación que los usuarios queden debiendo dos facturas que en definitiva todavía no podemos saber a cuánto ascienden, porque son facturas que en teoría se van a refacturar, pero todavía eso no se hizo. Entonces, como para que vayan pagando algo, la única manera en que lo pueden hacer es haciendo un reclamo en la SUCEPO, invocando el artículo 31. ¡Suscríbete al canal!